Hola, muy buenas a todos, aquí Manesa1989 y estamos en el mapa de Torras, doble por equipos y bueno, es un mapa que me gusta bastante, como ya sabéis y bueno, seguimos con el AK-12 a ver si le conseguimos coger el punto perfecto la verdad que yo creo que lo único que me falta de mejorar es los disparos a la distancia todo lo demás la manejo bastante bien tengo los mismos accesorios que siempre la verdad es que no sé si son los correctos silenciador empuñadura vertical y cargadores dobles aquí siempre viene alguien pasa que igual espera amigo vale, primera sangre uff, no hay nadie aquí vale, ya está en la otra punta del mapa ¿qué hace ese? vaya, bueno, hemos recibido suministros los dos, malo, malo ¿y eso? vaya, 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 vaya vaya tela ey, 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 ey ¡buah! y lo mato ahora que va bastante suerte bueno, asistencia a ver si pillo alguno hasta por ejemplo guau, escopetazo metido en la cara no sé cómo nos ha matado jejeje a ver si pillo a ese ¡buah! casi me cargo a tres, eh ha estado bueno por muy poco ha ido por aquí van a venir que les tenemos ya voy a esconder aquí un poco uy, se me está quedando la batería del mando vale fuera vale, 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 vale ¿dónde están? ¿dónde están? bueno, les voy a a lanzar piroteo vale vamos a bajar de aquí ¿dónde está esta gente? aquí hay uno uno o varios no vale uf, casi me lo quitan ¿dónde están? ¿dónde están? aquí hay uno ¿dónde va? mierda ¿dónde está? ¿dónde está? ya lo he perdido vale, bien otro UAV vale ¡eh! ¡oye, oye, oye! ¡qué pila, qué pila de ellos! madre mía bueno, pues eso era de tirar el bombardeo ahí vamos ¡ah, no! que tengo... ¡ay, vale, vale! vale, otro muerto ¡ay! se me calentaron los cañones vamos, vamos, vamos vale, muerto ¡ay! ¡ay, ay, ay! venga, 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 venga vale uf, bueno, pues baja al final ¿dónde estás? aquí estamos opale quería hacer ahí un giro imposible pero no no me ha dado tiempo me pensé que tenía el bombardeo pero no tengo el Warbird yo creo que lo he cambiado antes de empezar se me había olvidado ya lo siento fuera ¿dónde estás? por ahí vienes vas a subir ¡ay! qué pena adiós yo creo que era el que me había matado antes uf vaya trabada que me han hecho vale, vamos por aquí por aquí viene uno creo uy, se me acaban las balas uy, 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 uy me la estoy jugando, ¿eh? uy, madre madre, madre madre, madre vale uf le estoy poniendo las botas vamos por aquí vendrán por aquí seguro vale a ver si sacamos el Warbird vale vamos a tirarles el piroteo bueno no nos da tiempo bueno oye pero ha estado bastante, bastante, bastante me ha gustado me ha gustado esta partida bueno, mira un tocayo con la última muerte bueno vamos a ver con el AK-12 también bueno, pues un 26-5 bueno es una partida bastante buena eh... la verdad es que me está costando aunque veáis que que dices ay, que partida más buena no es lo normal eh... con este con este rifle de asalto la verdad es que me está costando mucho pero bueno poco a poco ah, os quería enseñar como veis he puesto el logotipo el logotipo de Manisa no sé si os habéis fijado también sale en el arma eh... también sale en el Exo y bueno eh... le tengo que mejorar un poco porque me ha quedado un poco rancio pero bueno chicos eh... si os ha gustado el vídeo eh... eh... dar... dar like si queréis y eh... yo siempre os agradezco muchísimo que pongáis comentarios en los vídeos así que bueno chicos eh... sin nada más que decir me despido espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima